El tema de la inflación, nos guste o no, es cierto que cuando ingresa, que tuvimos un periodo de sensación pre-hiperinflacionaria en el mes de julio, que bueno, justificó justamente los niveles de inflación de 7% o más durante dos meses, la tranquilidad que trajo el ingreso de Sergio Massa justificó una cierta estabilidad cambiaria hasta el mes de noviembre y además una desaceleración de la inflación, porque ya la demanda de pesos y por lo tanto su poder adquisitivo no era tan fuerte, pero ahora de golpe en noviembre empezamos a ver nuevamente al peso perder valor más rápido porque aumenta la incertidumbre y se cae la confianza en el gobierno y encima con todo este escalabro, yo creo que el año que viene vamos a tener seguro, ya en el primer trimestre más de 100% de inflación y más allá de alguna desaceleración forzada con instrumentos artificiales, como hicieron en el 2021 antes de las elecciones, que después lo pagamos caro en términos de suba de precios luego de las elecciones cuando la gente había votado, pero bueno, hay instrumentos que se pueden utilizar para desacelerar un poco la inflación en los meses previos a las elecciones, pero va a terminar el año seguro por arriba del 100%.